Mañana a 34 minutos seguimos platicando con don Ernesto Torres González del caso Iztacomitán sobre el asesinato de su hija, de su hija Ruth Mariana Torres Bouchot y de su menor nietecita Mariana Oropesa Torres. Don Ernesto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Puesto que hoy nos dice que la Fiscalía pues prácticamente tiene nada en relación a este caso en que los plazos que le ha dado el fiscal para dar avances de este asunto no se han cumplido. Para nada Emanuel, para nada. Mira Emanuel, yo sé que el tiempo en radio vale oro. Para concluir quiero agradecerte en nombre propio de mi familia por la oportunidad de estar en tu programa y hacer saber más allá de nuestras fronteras lo que este gobierno ha convertido a Tabasco el cual día a día está más lejos de ser un Edén, igual como Chuy lo denunció en semanas recientes donde dieron cuentas tantas y tantas anomalías de esta administración que nos prometió un cambio. Sé que estas palabras causarán, no causarán ningún efecto pero en Tabasco no pasa nada. ¿Qué va a hacer Don Ernesto? ¿Va usted por su cuenta a investigar, contratará gente o lo hará usted personalmente? Ya lo hice Emanuel, ya llegué a esos extremos. Contraté a un abogado penalista para que revisara el expediente y ese expediente, te digo, carece de muchas cosas. Los protocolos de una investigación, ahí quedaron. Para concluir, usted precisa en este espacio que lo que hay en esa investigación, lo que hay en ese expediente es paja. Es paja. No hay nada, prácticamente. No hay nada, el 15% es lo que nos lleva a algunas luces. Ni siquiera una hipótesis un poco más en firme, ni siquiera eso. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y entonces, vuelta a la página. Vuelta a la página por el bien de mi familia, por el bien mío propio. Realmente, la persona que pudo ser un testigo clave en esta situación, ya falleció. Falleció a los seis meses de que mi hija la asesinaron. ¿Y falleció de manera natural? Falleció supuestamente de manera natural. Yo fui a la casa de la familia, me recibieron muy agresivos. Ya cuando me identifiqué con ellos de quién era yo, ya me aceptaron, me comentaron. Y que murió de manera natural. Entonces, esta persona era muy, muy importante. Era el vigilante de la coloria. Muy, muy importante. Que sin duda vio entrar a los delincuentes, a los homicidas. Vio entrar a los homicidas. Entonces, ya no hay nada más que hacer. Lo que tenía que hacer, don Ernesto, ya lo hizo. Lo que tenía que hacer, ya me metí muy a fondo en esto. Yo recibí algunas amenazas, pero... ¿Identificó de dónde estas amenazas? Eran teléfonos del norte. ¿Del norte del país? De Monterrey, sí. La alada era de Monterrey. Sí, de Monterrey. De Nuevo León. De Nuevo León, exactamente. Y de ahí esas llamadas, ¿qué le decían? Eh, muchas groserías, Emanuel, y que me iban a romper todo lo que se llama 10 de mayo, ¿no? Sí, pero en esos días estaba yo tan, tan... ¿Pero le pidieron algo que dejara el tema o nada más fue la agresión verbal? La agresión verbal, la agresión verbal. ¿No le pidieron que dejara de investigar o que dejara de insistir sobre este caso? Así es, así es. ¿No hubo nada de eso? No hubo nada de eso. Pero sí, la, la, el tono de voz era muy agresivo, muy grosero. ¿Esto lo denunció a la fiscalía? Claro. ¿Presentó alguna denuncia al respecto? Lo comenté con el fiscal. ¿Qué le dijo el fiscal? Que yo le diera el número. Le di el número y ya está ahí. ¿No ha pasado nada? No ha pasado nada. Gracias a Dios. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Entonces, ¿será por vencido, don Ernesto? Mire, Manuel, tanto como por vencido, no. No, porque me queda todavía una, un testigo que es Dios, a quien me ha ayudado a sobrellevar esta situación. Se pone en sus manos y en él deja la justicia divina. La justicia divina, Manuel. Ya no seguiría aportando datos, ya no seguiría aportando investigación. O sea, eso es lo que le dice hoy al fiscal y a la fiscalía. Así es. Que ya no cuenten con usted ni con su familia. Ni con mi familia para nada. Que no espera nada de ellos. No espero nada de ellos. Es un, es un chasco lo que me lleve. Te atienden con mucha amabilidad. Te atienden con mucho esmero. ¿Lo recibió siempre el fiscal? Siempre no. En las últimas, la última vez que me recibió fue el 17 de diciembre. ¿Del 2015? Del 2015. Donde le llevé datos importantes en el que me dijo que, que se lo dejara yo en manos de ellos, la investigación. ¿Y después de esa fecha lo buscó nuevamente? Lo busqué, pero ya no, ya no hubo respuesta. ¿Hay alguna persona en la fiscalía que tenga, digamos que, la responsabilidad del caso? Sí, sí la hay. ¿Y ha estado en comunicación con esa persona? ¿Quién fue algún vicefiscal o es alguien más? Es, es, es un vice, un vicefiscal. Exactamente. ¿Y tiene comunicación con este vicefiscal? Ya no, ya no. Ya no. ¿No espera entonces que pase absolutamente nada? Ya no, ya no, ya no. Ya espero que no, no, no va a pasar nada. Hay algunos hechos que han cimbrado al pueblo de Tabasco. Por ejemplo, el caso de la familia Fuentes Arguelles que marcó y que impactó muchísimo. El caso de Geraldinez que recientemente se está ventilando y que la madre de Geraldinez pide que no dejen en libertad al presunto o al probable asesino de su hija. Y bueno, ahí cuenta toda la historia y además señala a la fiscalía que precisamente por cuestiones de ineficiencias en la fiscalía está a punto de quedar en libertad esta persona. Y el caso precisamente Iztacomitán es otro de los casos que ha cimbrado y que nos ha impactado muchísimo a los tabasqueños por la hazaña, por la manera en que se dieron. Entonces, usted del caso Iztacomitán, vuelta a la hoja, se cierra. Se cierra. Se cierra porque mira, acabas de decir algo muy, 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 muy conciso. Bueno. Este. Telma. Muy conciso, ¿sí? Muy conciso. Este. La justicia en Tabasco tiene precio. El caso de Geraldinez. Concretamente. ¿Está a punto de salir esta persona? ¿Y de cuánto es su fianza? 120 y tantos mil pesos. De hecho, don Ernesto, permítame hacer un paréntesis porque está en la línea telefónica doña Telma Urania Benítez Bolaina, que es la mamá de Geraldinez, y quiere, pues, usar los micrófonos de telereportaje nuevamente. Doña Telma, buenos días. Buenos días. Sí, dígame, estamos al aire. Este, mire, buenos días. Estaba ya escuchando el caso de Estacomitán, que, pues, también es un caso que impactó a toda la ciudadanía y que es un caso que, al igual que el de mi hija, Geraldinez Pérez Benítez, está empantanado. Es tanta la impunidad del Estado de Tabasco, de la Fiscalía en particular, que no es justo que sigamos con tanta impunidad, con tanta corrupción. Y le hago un llamado al señor, una invitación al señor, que no escuché su nombre. Don Ernesto Torres. Don Ernesto Torres, le invito para que el día de hoy se manifieste junto conmigo para que se haga justicia, para que hagamos presión, para que esto, para que no más impunidad, no más corrupción, no más feminicidios sin resolver. ¿A qué horas, doña Telma, será esta manifestación? En el año 30 me gustaría que nos viéramos ahí. ¿En dónde, en la Fiscalía? En la Fiscalía, ahí en las instalaciones, ahí afuerita, ahí todos los más, a toda la ciudadanía. Yo les invito, mamá, por favor, hagamos presión, hagamos presión, no más feminicidios sin resolver. ¿Doña Telma será únicamente protesta? Protesta, y si en su momento se llega a dar ahí mismo una caminata hasta el Palacio de Gobierno, ya sería cosa en su momento que lo hagamos. Vamos a llevar cartulinas y todo, y vamos a zapan cartas y todo, pidiendo justicia, no nada más para mi hija, para todos los feminicidios que no están resueltos y que están impunes. Porque hay dinero de por medio, por supuesto que hay dinero de por medio. ¿Ustedes se han prestado las autoridades, es lo que nos está diciendo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En su caso, en el caso de Geraldine, ¿de qué forma usted argumenta que ha habido dinero? ¿Cómo puede usted afirmar esto? Lo afirmo porque desafortunadamente yo, a mí toda la, una de las cosas es que a mí toda la vida, porque yo, y lo digo públicamente, yo no cuento con el papá de mis hijos, con el papá de Geraldine, no existe. Haga de cuenta que no existe. ¿Usted ha dado esta batalla sola, señora? Sola, absolutamente sola. Este señor hizo su vida y se olvidó del asunto. Él, 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 él no ha dado nada. Yo esta batalla la he dado sola. Ahora, nos decía que la fiscalía le puso un elemento de seguridad para custodiarla. ¿Ha tenido contacto en estas últimas horas, en estos últimos días, con el fiscal o con la fiscalía, ante todo esto que se ha ventilado, que está por quedar en libertad, el probable asesino de su hija? Para, bueno, desafortunadamente, legalmente, es probable, ¿verdad? Para mí es el asesino de mi hija. Sí, pero no lo, no lo podemos nosotros afirmar, obviamente, ¿no? Ustedes no, yo sí. Yo como madre, por todos los antecedentes, yo sé que es el asesino de mi hija. Y que, y que, y que se haga, o sea, perdón que, o sea, yo quiero invitar a todas esas mamás que aunque no tengan este dolor tan grande que yo tengo de la pérdida de mi hija, que lo, que prevengamos un feminicidio más. Doña Telma, le preguntaba si ha tenido contacto con la fiscalía, ¿le han recibido? No, no. Yo fui a pedir una audiencia con el fiscal y me dijeron que me iban a agendar. Pero esto es urgente porque están por cumplirse los plazos, señora. No ha habido nada, no ha habido nada de parte del fiscal. ¿Hasta cuándo tiene el probable asesino de su hija para presentar esta fianza? ¿Cuáles son los plazos? No me dijeron plazo. A mí nada más me dijeron que le fijaron una, una, ah, no. A mí, yo le pregunté a la licenciada Caridad, bueno, y hasta cuándo la puede pagar él. Él no tiene plazo. Que según él no tiene plazo. A ver, en cuanto la pague, de un momento a otro, ¿podría quedar en libertad esta persona? Sí, así es. En el momento que él pague, él sale de la... Y usted ha buscado una audiencia con el señor fiscal y no ha tenido respuesta. No he tenido respuesta. ¿Ha buscado alguna otra persona en la fiscalía a quien lleva el caso, por ejemplo, en la fiscalía? ¿Perdón? ¿A quien lleva el caso en la fiscalía se ha acercado a esa persona? Ya no me da la cara. Ya no me da la cara. Ya manda a otra persona para que me atienda. Él ya no me da la cara. Licenciado Miguel Ángel Covarrubia ya no habla conmigo. Bien. Y en estos momentos, además, donde está latente la libertad de esta persona. No me han querido dar número de expediente. Ahorita ya metí un oficio donde estoy solicitando las copias del expediente. Y hasta ahorita no he tenido respuesta tampoco de eso. ¿Ha ido a derechos humanos? ¿Se ha movido con otros organismos? Fui a derechos humanos. ¿Qué le dicen? A meter la denuncia. Nada. O sea, que iban a ir a la par con ellos, investigando y checando cómo va la averiguación. La investigación para ver si están trabajando bien o no. Pero tampoco. Ningún avance tampoco en derechos humanos. Bien. Entonces, por ese lado, nada. Usted, hoy en la fiscalía, que se va a presentar en la tarde y que va a hacer una protesta, ¿buscará al fiscal? ¿Buscará nuevamente que la atiendan? Sí, voy a buscarlo. Ese es el fin de que me atienda el fiscal. Ahora, ¿qué escenarios ve si queda en libertad el probable asesino de su hija? El escenario que yo veo es que él le dijo a una persona cercana a un familiar mío que está recluido allá, que saliendo, él sale a matarme. Y cuál es el escenario que él va a salir a hacerle daño a mi familia y a mi persona propia. Por eso yo, si a mí o a mi familia le pasa algo, yo hago responsable a Fernando Valenzuela Perla. A la licenciada Oriola Rodríguez Cupil también. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que la señora a mí me diga que yo no me preocupe porque él está guardado? ¿Cuándo le dijo esto la vicefiscal? Eso me lo dijo en enero. No me acuerdo exactamente el día. Eso me lo dijo en enero. Es que hasta donde usted nos contaba miércoles o jueves, no lo recuerdo bien, me parece que el miércoles nos decía que estaba en otro estado detenido. Detenido por otros delitos. Sí. Él estaba en 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 a él lo detienen en Zumpango, Estado de México, por el delito de de casa habitación. Ellos dieron en la red de prensa porque ni siquiera están bien informados. Ellos dieron en la red de prensa que había sido por robo de vehículo. No, fue casa habitación porque yo me personalicé y yo viajé, aun con mis carencias, me viajé a México dos veces. Y a mí me informaron allá que fue casa habitación por lo que él estaba detenido ahí en el reclusorio del estado. Ahora, la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía General de Justicia, no presentó alguna demanda por el tema del homicidio de Geraldinez. ¿Algún expediente? ¿No se tiene algún expediente en particular por el tema de Geraldinez? O sea, tiene un expediente enorme, enorme, que desafortunadamente ahorita no tengo las fotos a mano. Un expediente de tres, cuatro tomos, enorme. ¿Hay orden de aprehensión por el motivo del asesinato de Geraldinez, señora? No, no. ¿Por qué no se giró la orden de aprehensión? ¿Le dijo la Fiscalía algún motivo? Porque todavía no hay elementos suficientes que lo culpen. Pero, que voy a decir... Entonces, a ver, doña Telma... ¿Qué pasó? Perdón. Doña Telma, en la... Dígame. En el expediente, en las investigaciones que hasta el momento ha realizado la Fiscalía, no se tienen los elementos suficientes para señalar a la persona detenida como responsable del asesinato de Geraldinez. Efectivamente, eso es lo que ellos argumentan. Eso es lo que ellos argumentan. Pero, ¿sabe por qué no lo tienen? ¿Por qué, dígame? Porque perdieron un disco duro, donde arrojaba todas las cortinas, las sábanas, como se le llame, donde daba todos los datos, donde ellos estaban, donde él se movió esa noche y esa madrugada del homicidio de mi hija, y él se movió porque yo lo vi con la licenciada anterior, donde me enseñó todo. ¿Eso no consta en el expediente? Debería de constar. ¿Qué están esperando? Pero ellos perdieron el disco duro. ¿Y esa información no está reflejada en el expediente, doña Telma? Es que no me han querido... A mí no me dan acceso, no me han querido dar acceso. Y mi pregunta es, ¿cómo es que no me dan acceso a mí al expediente y ni siquiera me han querido dar el número de expediente? Entonces, cuando ellos, cuando ellos han estado... Cuando el expediente de mi hija, que se supone que es un expediente blindado, ha estado de mano en mano. Pasando de mano en mano. O sea, primero lo tuvo la licenciada Silvio, después la licenciada María Magdalena, y ahora lo tiene el licenciado Covarrubia, que ahí se empantanó. Desde el momento que se lo pasan a ese hombre, ahí se quedó. Entonces, lo que le dice la fiscalía es que no hay elementos suficientes para dictar una orden de aprehensión contra la persona que está detenida y que usted acusa y señala, como el asesino de Geraldine. Sí, pero si me permite tantito, le voy a decir por qué no tiene los elementos, según ellos, suficiente. Porque como esta persona estaba detenida en el Estado de México por robo con violencia a casa habitación, como él estaba detenido allá, ellos se confiaron a que lo iban a procesar. Entonces, ellos dijeron, no, vamos a dejar esto acá, porque total, él está allá. Tenemos tiempo. Esto lo podemos dejar aquí a un lado, mientras vamos a hacerle también a la pendejada con el perdón a los otros casos. Cuando ni siquiera, ya ves, ningún caso no han resuelto. Ningún caso han resuelto. Bien, don Matelma, pues yo le agradezco mucho la comunicación y, bueno, ojalá que la Fiscalía del Estado le atienda pronto para que usted pueda exponer ya de forma personal, pues, todos estos elementos, todas estas cosas que trae y que, bueno, no ha podido porque no le han recibido en Fiscalía. Sí, no es justo y que se haga justicia para mi hija y era Lineth Pérez Benítez, porque ya lo tienen en sus manos. Y cómo es posible, como les dije, que hay, nada más lo fueron a buscar al buey este y le dieron el, lo fueron a buscar y le salió hasta el viaje gratis, ¿no? Bien, doña Telma, le agradezco mucho. Buenos días. Buenos días, gracias. Hasta luego. Hoy, doña Telma Benítez Bolaina va precisamente a manifestarse, a hacer una protesta en las instalaciones de la Fiscalía del Estado a las 5.30 de la tarde y va a pedir una vez más que le atiendan en Fiscalía. Ella argumenta, afirma, que ha buscado al fiscal, que ha buscado a quienes llevan el asunto en Fiscalía y no les han recibido. Don Ernesto le invita a esta marcha, a esta protesta, no es marcha, es esta protesta en Fiscalía, ¿va a acudir? Claro que sí, claro que sí. Apoyaremos a la señora. Claro que apoyaremos a la señora. Mira, Emanuel, para concluir, lamento que el caso de Sacomitán, como fue identificado el asesinato de mi hija, de mi nieta, Yanita, fueron en parte esta grisa estadística de casos en el archivo. Procuré ser más que un mudo testigo, por el contrario, estuve al pendiente de las investigaciones para evitar que la autoridad inventara un responsable, como ya había pasado. ¿En un principio ya tenían a un presunto responsable? Ya tenían a un presunto responsable, de las gaviotas. Se hizo una manifestación en la fiscalía, la cual dejaron libre. ¿Sí? Gracias, Emanuel, por todo. Y antes de concluir, mira, quiero decirte que el señor gobernador nos mandó un tuit el día 19 de junio del 2013. Como gobernador, estos sucesos me comprometen a buscar, junto con las autoridades competentes del orden federal, estatal y municipal, a los responsables para esclarecer lo ocurrido en el fraccionamiento de las lomas y Sacomitán. Como padre de familia, me indignan profundamente y me conmocionan los asesinatos de tres personas inocentes perpetrados ayer. Hace casi tres años, yo busqué al gobernador en Tacotalpa, le entregué una carpeta, le entregué mi número telefónico y hasta la fecha no ha pasado nada. ¿Sí? Son las ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos. Y bueno, pues ya nos ha dicho don Ernesto que le da vuelta a la página, para usted ya es caso concluido, no espera nada de la fiscalía. Nada, nada, Emanuel. Bien, pues Isidro Landero, peregrino, le dice don Ernesto que está con usted por lo sucedido con su hija y su nieta, le pide que no desfallezca, que siga adelante. Por otro lado, Darwin Aguirre, también el ingeniero Miguel Ángel Arias, se solidarizan con usted, don Ernesto. Margarita Zavala pregunta, ¿dónde será la protesta organizada por la mamá de Gerald Inet? Va a ser en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, 5.30 de la tarde, según nos indicaba hace un momento la mamá de Gerald Inet. Otilio Pacheco Arias dice que escucha que el caso Iztacomitán está empantanado, dice hace años, está esto. ¿Por qué el caso de Agduk se resolvió tan rápido? ¿Será que fue porque era un personaje político o por su posición económica? Cuestiona Otilio Pacheco Arias. Don Ernesto, yo agradezco mucho su presencia, lamento, lamento lo que ha pasado, lamento el hecho, la verdad que nos impactó muchísimo y no hay más que decirle nuestra solidaridad con usted y con su familia. Te agradezco Manuel, muchísimas gracias y hasta luego. Ánimo, ánimo, por favor, don Ernesto. Por cierto, antes de la pausa nos informan que hubo un accidente antes del puente Grijalva, dirección Macuspana, Villahermosa, entre un vehículo compacto y un trailer que está obstruida la carretera y se está haciendo mucho tráfico. Piden acudan elementos de tránsito para ayudar al tráfico. Es antes del puente Grijalva, dirección Macuspana, Villahermosa. Dos minutos para las nueve de la mañana.